Hola gente que tal sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hoy nos encontramos en Minecraft Pocket Edition Hoy les tengo un grandioso texture pack para la versión 0.15.6 y espero esta te vaya a encantar Así que sin más comencemos con la review Este texture pack tiene una resolución de 16x16 tanto en ítems como en bloques Esta es llamada Huavi Infinite Edit Y si después de mucho tiempo se las traigo oficialmente la actualización esperando a que les guste Por aquí veremos algunos que otros bloques Les recuerdo que en la descripción del video encontrarán la descarga Comentarles que cuando se descarguen tendrán que descomprimirlo o mejor dicho extraerlo Y les vendrán dos archivos, una carpeta para ponerlo a lo que sería el Minecraft normal Y otro pues para ponerlo al Vlog Launcher En fin, si quieren descargar este grandioso texture pack En la descripción del video te dejo el link del foro en donde lo subí para que te lo puedas descargar Y si haces la review solo te pido que respetes mis siguientes condiciones Que es poner el nombre o el canal del protetor que en este caso soy yo Y poner el link del foro en donde se subió y nada de links directos Espero la verdad lo vayas a respetar Y pues nada, una vez dicho esto vamos a continuar obviamente con la review Gracias por ver el video En fin, eso fue todo en cuanto al video de hoy Y si te gusto no olvides dejarme tu grandioso like Comenta y suscríbete al canal si es que aún no lo haces Recuerda también compartir el video con tus amigos Para que cada vez seamos más personas en esta bonita y grandiosa familia Y yo puedo traerte más videos También recuerda visitar mis redes sociales como mi página de Facebook Y mi Twitter que lo dejaré en la descripción del video Así que sin más yo me despido Y nos vemos hasta un próximo video Cuídense, chao chao, hasta la próxima